Partido amistoso en el estadio Rafael Vera Epes de la ciudad de Babaoyo. Santa Rita con uniforme azul saltaba al gramado de juego para enfrentar en juego amistoso ante su similar de 9 de octubre que utilizó un chaleco color verde. El pitazo inicial y el movimiento del esférico para dar inicio a este compromiso. Mario Petrone, técnico italiano del Santa Rita. Juan Carlos León, estratega ecuatoriana. El elenco de Vinces se fue al ataque desde los primeros minutos. El 9 de octubre reaccionaba con este remate de media distancia que pasó cerca del arco. Aquí se luce bien el jugador o el arquero del Santa Rita, pero habían pitado fuera de lugar. Se luce bien el arquero del Santa Rita, evitando la caída de su valla. El guardameta de 9 de octubre también descolgaba bien el esférico o un helicóptero que daba vueltas por el estadio Rafael Vera Epes. En la etapa de complemento aquí, muy bien la reacción del arquero del 9 de octubre. Se lucieron bien ambos. El partido terminó 0 por 0. No se hicieron daño. Los técnicos están evaluando el funcionamiento del equipo. La parte individual también. Aquí Santa Rita hizo como 8 cambios. Ambos están tratando de tener lo mejor para lo que va a ser la temporada de la Serie B 2020. Que arranca el 1 de marzo. El Santa Rita jugará algunos partidos en el estadio Rafael Vera Epes porque no está listo el 14 de junio. Escuchemos a los protagonistas. Un partido muy importante el día de hoy. Que nos sirve para conocer cómo estamos con el equipo. Es una importancia ya que esto nos ayuda a ver si estamos bien y cómo iniciamos la temporada en este 2020. En base a las contrataciones, ¿qué expectativas se tienen? Siempre. La dirigencia se ha preocupado en este año en armar un buen plantel. Es un hecho que este año hemos tenido jugadores de buena trayectoria. Que vienen de otros equipos y del exterior jugando a Serie A. Y esperamos con eso llegar a la Serie B esta año. ¿El cuerpo técnico nuevo? Sí, sí. Un buen conocimiento de la población. El cuerpo técnico italiano. Compuesto por dos argentinos y un paraguayo. La intención es armar un buen plantel. La intención es armar un buen plantel para que logren el objetivo de este año. Y en 2021 ganen la Serie A. Para nosotros es el tercero amistoso. Es muy importante porque el trabajo de la semana durante el partido se puede mirar el progreso. Que para nosotros es un equipo muy nuevo. Con tantos jóvenes jugadores jugadores de nuevo. Bueno, tratando de entender la ideología que quiere el profesor. Y bueno, creo que eso nos va a costar un poquito. Pero con el pasar de los partidos del tiempo vamos a asimilar lo que quiere el profesor. Va a ser una Serie B interesante de equipos tradicionales compitiendo y sobre todo peleando por un ascenso a la Serie A. Sí, va a ser un torneo muy competitivo. Cada equipo va a proponer lo suyo. Bueno, nosotros esperamos acoplarnos rápidamente al esquema de juego del profe. Y tratar de hacer las cosas bien y poder subir a la Serie A. Que eso es lo que va a ser. Dani Luna, jugando para el 9 de octubre, el Super 9 como le llaman en Guayaquil. Y sobre todo quieren hacer un buen año para ascender a la Serie A. Sí, esa es la idea. La verdad que ya el equipo poco a poco aflojando la pretemporada. La idea del profe la estamos encantando muy bien. Hoy día se hizo un buen partido. Y esperemos no llegar al primero de marzo al 100%. Una práctica donde lo que más buscamos nosotros es ver lo que se ha trabajado en estas últimas semanas. En este mes que hemos trabajado. Gracias a Dios ya se está viendo el funcionamiento. Sobre todo del primer equipo. Donde hubo cosas interesantes que las estamos buscando. Y hubo otras cosas que no se cumplieron. Pero dentro de todo nos quedamos tranquilos porque el funcionamiento se está viendo.